Una avería lo pone... Ah, gracias, gracias, mi señor Francisco, muy amable, gracias. Este, el caso es que conductor involucrado en un choque intenta escapar, pero una avería lo pone en manos de la policía. Resulta ser que parecía el escape perfecto luego de participar en un choque y darse a la fuga, pero a 500 metros le falló el vehículo y lo agarró la policía. De acuerdo con el primer reporte policíaco, fue el domingo a las 18.30 horas en la playa de Guatampito cuando chocaron un Nissan Tida, tipo sedán, color blanco, y un Jeep Cherokee, tipo vagoneta. Según el reporte, fue el conductor de la Cherokee, quien se pasó un alto y cortó la circulación de la Tida luego del impacto, o del Tida más bien dicho, luego del impacto se dio a la fuga por las calles de la zona residencial de la playa. El afectado pidió ayuda a elementos de la policía que estaban patrullando la zona y estos fueron tras el infractor a quienes encontraron a 500 metros adelante, donde quedó tirado precisamente por una falla mecánica provocada por el mismo choque. Del incidente no resultaron personas lesionadas, solo daños materiales, por un monto de 50 mil bolas, 50 mil pesos. Los oficiales de la Policía de Tránsito tomaron nota de los hechos, realizaron el informe policial homologado y solicitaron apoyo también de una grúa para retirar precisamente los vehículos de este lugar. Así que aparte de cometer esta avería, el tipo quiso escaparse, por lo que de manera inmediata los elementos policíacos asignados ahí a la delegación en Guatabampito lo ubicaron y fue capturado ahí para posteriormente deslindar las responsabilidades.